Bueno, realmente durante el fin de semana el primer altercado se presenta en la vía San Gil Barichara, en la entrada cabrera, prácticamente en uno de los establecimientos comerciales. Ahí se recogieron dos personas, una adulta mayor y una persona de aproximadamente 49 años, quienes resultaron lesionados con objetos contundentes. Entonces, el primero recibió algunas heridas abiertas en el cuero cabelludo y la adulta mayor posible fractura en unas extremidades superiores. Esto es por determinar, pero sin embargo se nos llamaba a la comunidad precisamente a la cordura, al diálogo. Estamos en una época de reconciliación de familia, entonces todos los problemas arreglarlos de una manera con el diálogo, de esta manera evitaremos estos inconvenientes que pueden llegar a tener consecuencias fatales y realmente no es el momento ni la época, sino que en San Gil sea una ciudad de paz, tengamos mucha tranquilidad al respecto. Aún no tenemos el martes, si ya fue dada de alta, lo cierto es que quedó precisamente en el fin de semana para observación. Se presentó el día domingo en las horas de la tarde un accidente en la hoja de tabaco, cohesionan dos motos, resultando lesionados tres personas, dos de sexo masculino, uno de sexo femenino, con politraumatismos y son llevados a la clínica Santa Cruz de la Loma. Fue en horas de la tarde, aproximadamente pasaba el mediodía y este caso precisamente quedó en materia de investigación de acuerdo a cómo se presentó el incidente. Y también se atendió un ciudadano que fue al parecer agredido con una botella en un sector de la vía San Gil-Charalá, en un establecimiento comercial. Este ciudadano también fue de civilesiones a la altura del cráneo y se llevó al hospital regional de San Gil para ser atendido. Y por último, ya un ciudadano que también sufre un accidente en la vía hacia el socorro por la carrera primera, pierde el control del velocípedo, sufre fractura de miembro superior y también es llevado al hospital regional de San Gil. Es muy importante, siempre que salgamos en nuestro vehículo, ya sea moto o carro, lo primero es hacer una buena revisión del vehículo, que cargue la parte mecánica completa, que no falle, que tenga sus documentos al día, su kit de carretera en el caso de los automóviles y el conductor debe tratar de que estara de una forma muy descansado para de esta manera no sufrir descuidos o microsueños como siempre se reportan en estos hechos en las carreteras de nuestro país. Se presentó otro accidente en la vía nacional en la carrera 12 con calle 15, el cual resultó lesionado un motociclista, un joven también, con un vehículo de servicio público. Este accidente también fue auxiliado por unidades del Cuerpo de Bomberos. Bueno, es muy importante recalcar que nosotros, la línea telefónica es el 724-34-17, que es la línea de emergencia, ya que la 119 de fijo, pues en la fecha está suspendido. Bueno, desconocemos la causa, pero de un Movistar sí pueden llamar al 119 o si no, directamente al fijo 724-34-17. ¡Se volvida a cercar la vaca! ¡Se volvida a cercar la vaca!